La circuncisión, llamado en hebreo, el Briz Milá, explicado por Maimonides. Veremos Maimonides en el Mishnetorá, y el Jot Milá, en el capítulo 1, habla de todo el tema de la circuncisión del Briz Milá desde su raíz. Principalmente trae en Génesis 17, 14. Aquel que no haga la circuncisión se desconectará su alma del pueblo de Israel, del pueblo judío. Bueno, esto es un punto que ya vemos qué poder, qué gran poder tiene este precepto y esta obligación. La pregunta sería, ¿por qué exactamente? ¿Por qué tiene tanta importancia en el judaísmo este tema? Y veremos más adelante cómo funciona. En Levítico 12, 3. En el día octavo harán la circuncisión. Entonces, primeramente, al nacer un bebé, en ese momento tiene que hacerse la circuncisión en el día ocho. Al haber nacido, e incluso que haya en Shabbat, también se permite. Incluso que en Shabbat normalmente está prohibido cortar y hacerse sangre, o por ejemplo, degollar a un animal también estaría prohibido. En muchas otras melajot, se pueden decir así, tipos de trabajos, están prohibidos en Shabbat. Y entre ellos, pues, cortar, está seguro, está prohibido. Pero, por otro lado, al ser una mitzvá, una obligación, incluso en el día octavo. Entonces, ya vemos su poder, como incluso puede empujar el Shabbat, que aquel que no cumple, que está dentro del pueblo judío, y no cumple el Shabbat, y se separará su alma del pueblo judío. Entonces, vemos también que el Shabbat tiene este mismo nivel, como el Brit Milah, de separarnos del pueblo. Incluso uno sigue siendo judío, pero pierde el nivel espiritual en el que se encontraba. Entonces, en el día octavo seara, a diferencia, Abraham mismo, él, su Brit Milah, no lo hizo, sino cuando tenía, lo vimos en la semana pasada en la parasha, cuando tenía 99 años, y también hizo el Brit Milah a su hijo Ismael, y a Isaac, a Isaac Abinu, el patriarca también, les hizo la Brit Milah siendo más mayores. Pero desde entonces, hasta hoy en día, la obligación marca la Torah, que sería en el día octavo que nace la persona. Seguro que una persona que no se hizo el Brit Milah al tener ocho años, tendrá que hacerlo más mayor. Y así también, cuando una persona, por ejemplo, se convierte al judaísmo, también tiene esta misma obligación. En Génesis 17, 1, después de la circuncisión, pasó Abraham a estar completo. ¿Cómo puede ser esto exactamente? ¿Acaso no estaba completo al nacer? Entonces, explican los comentaristas que Adán, antes de su pecado, no tenía este trozo de pez, la orla, llamada orla, es el prepucio, entonces esto Adán no lo tenía. Y por lo tanto, estaba completo, digámoslo así. Sí, pero en el momento que pecó, ahí le nació y le creció la orla. Y esto es cuando la persona se lo tiene que sacar para completarse a sí mismo y conectar al pueblo judío. En ese momento que Abraham hizo el Brit Milah, pudo Dios pactar con él. Trece veces marca la Torah esta mitzvah para marcarnos su gran importancia, a diferencia de cualquier otro precepto normalmente, se suele poner una sola vez, dos veces, y, por ejemplo, no comerás, no cocinarás la carne con la leche. Lo pone en la Torah tres veces. Y de esto, el Talmud aprende tres preceptos distintos. En uno, por ejemplo, está prohibido comer carne con leche, en otro está prohibido cocinar carne con leche, en otro está prohibido sacar provecho de carne y leche. A diferencia, en este caso, hay trece veces en los que marca Dios este pacto con el pueblo judío, y, por ejemplo, y, por ejemplo, hay un tono de carne que no le dice, un tono de carne. Y, por ejemplo, hay un tono de carne que no le dice, hay un tono de carne con leche. Gracias.